Listo, en cinco, cuatro, tres, dos, uno. En vivo, desde la playa en Cartagena, Colombia. Son las luchas de Bikini Beach. Son las luchas de Bikini Beach. Son las luchas de Bikini Beach. Está con mucho calor aquí en la playa de Cartagena y la competencia que tenemos para hoy está mucho más caliente. Tenemos cantantes, raperos, bailarines, músicos, modelos de video sexys, hombres y mujeres. Y la competencia comienza ya. ¡Ya! ¡Comenzio Enzio! Quédate con nosotros. Las sets y modelos estarán en la próxima.